Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Increíble. Europa se rinde ante Moisés Caicedo y lo llenan de elogios por su partidazo, el partido de Moisés Caicedo, sin ninguna duda ha dado mucho de que hablar, y es que el ecuatoriano jugó un auténtico partidazo, en su debut de la Premier League 2022-2023, siendo realmente importante en su equipo que consiguió una supervictoria contra el Manchester United en Old Trafford, jugando a un nivel increíble en el medio campo del equipo de las Gaviotas, mostrando solidez, defendiendo muy bien y también aportando en el ataque, es tanto así, que de los pies de Moisés Caicedo nacen los dos goles del Brighton, que le permiten llevarse los primeros tres puntos en la Premier League, nuevamente demostrando toda su jerarquía y talento en la mejor liga del mundo, del ecuatoriano todos los hinchas. Sus compañeros y su entrenador esperan muchísimo, creen que será una gran temporada, consagratoria y que Moisés Caicedo podrá lograr convertirse en la gran figura del Brighton, están muy seguros de ello. Y como no hacerlo, si con apenas 20 años juega con una solidez, sin importar los rivales y en Europa, y no solo aquí, sino también en la selección ecuatoriana de fútbol, donde le ha tocado enfrentarse a selecciones de la talla de Brasil y también de Argentina, y ha demostrado todo su talento y toda su calidad. Si todo sale bien, Moisés Caicedo será mundialista, quisiera una de las piezas claves del equipo de Gustavo Alfaro en Qatar 2022. Una locura el crecimiento del ecuatoriano con apenas 20 años, y sabemos que su techo todavía es inalcanzable y que su mejor versión seguirá creciendo. Es tanto así que distintos medios en Europa se rindieron ante el talento ecuatoriano, llenándolo de elogios y de buenas palabras por el partidazo que se mandó ante el Manchester United. Toda Europa hablaba de Moisés Caicedo, pero no solo eso, sino que también su equipo lo elogio en redes sociales, publicando lo siguiente, vino de Ecuador a ganar el balón de oro, que jugador. Fue lo que publicó el Brighton en sus redes sociales oficiales, destacando todas las virtudes del tricolor. Moisés Caicedo ya es titular absoluto en el equipo de Graham Potter, y estamos seguros que lo seguirá siendo a lo largo de la temporada, demostrando todo su talento y que está apto para competir en las mejores ligas del mundo. Moisés Caicedo tendrá que afrontar en esta temporada, jugar en la Premier League, una liga top en todo el mundo, la mejor liga del mundo y también deberá jugar el. Mundial de Qatar 2022, el torneo a nivel de selecciones más importante en el mundo. Mucha exigencia para el ecuatoriano, pero que sabemos que estará en las mejores condiciones y ritmo futbolístico para afrontarlo. Moisés Caicedo, de Ecuador para el mundo, el niño maravilla, la joya ecuatoriana. El jugador que nos representa 18 millones de ecuatorianos y que esperemos que la pueda romper en la Premier League, y que siga deslumbrando con todo su talento a toda Europa, y ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Moisés Caicedo será la gran figura del Brighten en esta temporada? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 16.000 suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.